Tema de nuestra clase del día de hoy, vamos a, voy a darles algo, o estamos pasando a otra unidad más. Hoy estamos, vamos a iniciar lo que es el cálculo combinatorio. Nuestra clase, voy a dar algunos ejemplos ilustrativos de lo que es el cálculo combinatorio. Esta clase es de álgebra, álgebra superior, así que bienvenidos. Y bueno, pues vamos a iniciar el primer, el primer ejemplo ilustrativo. Podríamos anotar aquí, este, ordenaciones con repetición. O sea, el primero es ordenaciones con repetición. Bueno, esto, ¿qué significa? Bien, pues consideramos las letras, por ejemplo, A, A, B y C. Sí. Cada una de las palabras, por ejemplo, cada una de las palabras que las letras pueden formar con estas letras, exclusivamente las letras consideradas, ¿verdad? Por ejemplo, estas letras, se, las palabras que podamos, no importa que no tengan sentido. Aquí no estamos tratando de darle un sentido a las palabras que podamos firmar o, exactamente, es la palabra correcta. Las palabras que podamos formar, este, se pueden considerar, pues, ordenaciones. Estas se pueden considerar ordenaciones con repetición de las letras A, B y C. Tomados de dos en dos. Vamos a ver, tomadas de dos en dos. Ok, entonces, si lo hacemos así, vamos a tener, si lo hacemos de dos en dos, la primera sería, sería A, A, ¿verdad? Tenemos esta, podemos formar otra, A, C. O sea, esta es una palabra, esta sería otra. Les digo, no importa que no tengan sentido. Y esto sería C. Si nos estamos formando la combinación. Podemos utilizar números o objetos o otra cosa, ¿verdad? Bueno, en ordenaciones con repetición hay una, podemos hacer también una tablita. Una tablita aquí, en esta forma la voy a hacer yo. Y se pueden formar más combinaciones, esto es muy práctico, ¿verdad? En el cálculo, ¿verdad? En este caso, pues, es álgebra, ¿verdad? Pero se utiliza mucho también en cálculo. Y bueno, ponemos las letras, aquí vamos a poner la letra C, D, A y A, ¿sí? Y las vamos a combinar, las vamos a ordenar, las vamos a ordenar con B y C. Esto es muy tradicional, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a formar, por ejemplo, en esta, aquí tendríamos A, C, ¿verdad? Vamos a ver acá, sería B, B, C. Y aquí en lo último sería, tendremos... Bueno, vamos a... Lo dejamos al último. Vamos aquí, en esta sería A, B. Tendríamos A, B aquí. Y luego aquí tendríamos A, A, ¿verdad? Vamos aquí con la B. Vamos a ver, estamos aquí en la B. Aquí tendríamos B, A. Y aquí sería B, B, ¿verdad? Sería B, B. Y aquí B, C. Acá abajo tendríamos C, A, ¿verdad? También tendríamos C, B. Y acá sería, pues, C, C, ¿verdad? C, C, ahí está. ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo muy práctico. Usando esta tablita también podemos hacer ordenaciones con repetición. A esto le llamamos ordenaciones con repetición. En este caso son tomadas de dos en dos. Usamos este conjunto de las letras A, B y C. ¿Correcto? Este es un ejemplo ilustrativo. Vamos al segundo ejemplo, ¿ok? Vamos a ver el segundo ejemplo en qué consiste. El segundo ejemplo es de cálculo combinatorio. Vamos a ver lo que llamamos ordenaciones. 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 ¿Correcto? Supongamos que con las letras igual, nuevamente con las letras A, para no salirnos de ahí, B y C, ¿sí? Queremos formar palabras de dos letras. Queremos formar palabras de dos letras distintas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, formar, vamos a poner aquí, formar palabras de dos letras distintas. Ok. Entonces, vamos a formar las palabras ahí de dos letras distintas y tendríamos aquí, A, B, ¿sí? Y luego, A, C. A, C. Y luego tendríamos, B, A. ¿Verdad? O sea, A. Y luego, B, C. ¿Sí? Y luego, C, A. Esto es en ordenaciones. Estamos hablando de órdenes, ¿sí? Y C, B. Estamos hablando de orden. O sea, ¿en qué orden? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Sí? ¿Correcto? Este, como, porque, aquí vamos a ver la diferencia del primer, de la primer ejemplo ilustre que hicimos el inciso B, ¿verdad? Donde fue nada más, pues, formar palabras. Formamos palabras combinadas de dos en dos, ¿verdad? Con letras de dos en dos. Pero aquí estamos formando ordenaciones de estas letras. O sea, estamos tomando en cuenta la letra. Déjenos, pongo un por otro. Pero permítanme ponerlos con, para que lo extingamos. A, B y C. O sea, de estas letras. Estamos haciendo las ordenaciones. O sea, reciben también esto, el nombre de ordenamiento de los objetos A, B y C. ¿Sí? Reciben, pues, el nombre de ordenamiento de los objetos A, B y C. Ordenamiento de los objetos A, B y C. Tomados, ¿sí? Tomados de dos en dos. ¿Ok? Tomados de dos en dos. Entonces, este es... O sea, aquí vamos a, vamos a hacer una pequeña conclusión. O sea, sería ordenamiento. Sería ordenamiento de la... Tal vez lo repito. De los objetos... Objetos A, B, C. Tomados, ¿sí? De dos en dos. ¿Correcto? Entonces, ahí está ya. Este sería el segundo ejemplo ilustrativo. Vamos a ver otro ejemplo ilustrativo de un cálculo combinatorio. Estamos iniciando la primera unidad. Vamos a ver más adelante, pero es bien importante tener estos conceptos, ¿sí? Tener esta idea clara, ¿verdad? Porque luego no entendemos. Ahora vamos a ver el otro ejemplo ilustrativo. Son las permutaciones. 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 ¿Ok? Las permutaciones, por ejemplo, a los elementos de un conjunto... O... De un conjunto de N elementos. Bueno. Vamos a... Voy a ponerlo aquí. A los ordenamientos. Vamos a poner aquí... A los ordenamientos... De un conjunto de N elementos tomados de N en N, ¿sí? Tomados de N en N, ¿sí? Se le llama permutaciones. Permutaciones. Sí. Se llama permutaciones de los elementos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí de los elementos... Vamos a poner otra vez para no salirnos A, B y C, ¿sí? Estos... Vamos a ver estos elementos otra vez porque estamos en esa misma línea para no salirnos de allí. Podemos saber, como les digo, podemos tomar números. Y, en este caso, son las palabras aquí, son las palabras de letras, de tres letras. Por ejemplo, aquí son las palabras de tres letras en las que haya repetición de letras. Por ejemplo, más bien que no haya repetición de letras. Son las palabras de tres letras. Aquí vamos a poner... Palabras de tres letras. De tres letras. Sí, vamos a poner palabras de tres letras en las que no haya repetición, ¿ok? En las que no haya repetición. En las que no haya repetición. ¿Correcto? Que no haya repetición... De las letras, pues sí, ¿verdad? De las letras. De las letras. Ok, bueno, vamos a ver cómo quedaría esto. Tenemos aquí estas tres letras ahí. Entonces, vamos a hacer la combinación. Entonces, tendríamos ahí el primero que sería A, B y C, ¿verdad? Sería A, B, C, ¿sí? Y C, ¿verdad? A, B, C. ¿Ok? O más bien vamos a... No, no, no con comas. Sería A, B, C. Porque estamos formando, digamos, palabras. No tienen... Aunque no tengan sentido, ¿verdad? Y luego la otra sería A, C y B. O sea, A, C y B. ¿Cuál otra podríamos formar? B, A y C. B, A y C. ¿Ok? Luego tendríamos... O sea, B, A y C. Luego B, C y A. Que no haya repetición, ¿sí me entienden? B, C y A. Luego C, A y B. C, A y B. A ver si no me estoy equivocando. Si me equivoco me dicen, ¿ok? B... No. Luego C, B y A. Ahí está. Vimos las combinaciones. Bueno, estamos manejando el ejemplo que manejamos desde el principio para explicar lo que fue una ordenación con repetición. Luego también vimos las ordenaciones. Y ahorita estamos viendo las permutaciones. Lo que es una permuta hablando de cálculo combinatorio. Hoy nuestra clase son ejemplos ilustrativos. Si no, no estamos yendo muy a profundidad. Entonces estamos aquí ilustrando esto. Luego ya vamos a manejar números, ¿verdad? Entonces esto es permutaciones. ¿Está claro? ¿Se fijan? Estamos tomando en cuenta las tres letras. Entonces aquí hicimos una permutación con estas tres letras, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver otro ejemplo ilustrativo de cálculo combinatorio. ¿Ok? Vamos a ver otro más. Tenemos aquí... El... El... A... 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 B... C... Y D... ¿Verdad? Ok. Esto sería combinaciones. Vamos a ver. Combinaciones. Combinaciones... El anterior ejemplo ilustrativo fueron permutaciones. Ahora son combinaciones. ¿Qué es una combinación? Bueno, aquí voy a anotarlo, ¿verdad? Si A... Para que ustedes lo tengan. Si A es un conjunto de N elementos. Es un conjunto... Junto de N elementos. ¿Sí? Es un conjunto de N elementos. Los subconjuntos de A. ¿Sí? Los subconjuntos de A. Estamos hablando del conjunto A. ¿Sí? Que constan de M elementos. Aquí vamos a poner que constan... De M elementos. ¿Sí? Que constan de M elementos. También... También son combinaciones de N elementos de A. ¿Verdad? Aquí esto sería también... Son combinaciones de N... De N. Sí, de N. De N. De N. No sabemos de elementos. Entonces, vean. Bueno, estoy describiendo el conjunto, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar igual. Vamos, el conjunto. Vamos, lo que teníamos. Conjunto. A que tenemos aquí el conjunto. Igual A, B y C. Para... Porque quiero que vean la diferencia. Tomados aquí. Los vamos a tomar también. Tomados de 2 en 2. Igual. Los vamos a tomar de 2 en 2. Tomados. De 2 en 2. Aquí lo podemos tomar de 2 en 2. De 3 en 3. De 1 en 1. ¿Verdad? Tomados de 2 en 2. Vamos a ver ahí. Tomados de 2 en 2. Vamos a tener... ¿Cuáles elementos van a ser? Vamos a tener A, B. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. De 2 en 2. Hablando de los corchetos. Sería A. ¿Y cuál es el otro? Sería B. Vamos a... Estamos hablando de conjuntos. Luego. Sería... ¿Cuál sería el otro? O sea, A, B. ¿Cuál sería el otro conjunto? Sería... B, C. O no. A, C. Tendríamos... Ah... Otro conjunto. Sería A, C. ¿Verdad? A, C. Y luego. ¿Cuál sería el otro? B, C. Dijimos que tomados de 2 en 2. B, C. Fíjense bien. Estamos hablando de combinaciones. O sea... Tengamos en nuestra mente los distintos ejemplos ilustrativos. Entonces, son 3. ¿Verdad? Aquí van prácticamente estos de 2 en 2. De 2... En 2. Tenemos 3. ¿Verdad, C. Ahora. Tomados. Vamos a poner aquí tomados de... De 1 en 1. A ver cómo es. Tomados. De 1. En 1. Para que veamos la diferencia de cómo se... Cómo se anotan los conjuntos. Aquí tenemos que usar el símbolo de conjunto. Tomados de 1 en 1. Estos, pues, serían A. ¿Verdad? Luego tendríamos el otro conjunto de... De 1 en 1. Y luego C. ¿Verdad? Ahí está. Tomados de 1 en 1. Son combinaciones. Se le llama combinaciones. Luego... Vamos a anotar los otros tomados de 3 en 3. Vamos a ver. Tomados... De 3 en 3. Digo, para que vean. Lo estamos... De 3 en 3. Pues nada más tendríamos uno. Nada más tenemos un conjunto. De 3 en 3 sería el conjunto. Ahí como lo tenemos... Bueno. Lo tenemos de esta manera. Así. A. B y C. Tomados de 3 en 3. Entonces, ahí está. Dos... Tres maneras tomados de 2 en 2. Tomados de 1 en 1. Y tomados de 3 en 3. Las combinaciones. Estamos hablando de combinaciones. ¿Sí? De ejemplos, pues, de ilustrativos de esta... De lo que es el cálculo. El cálculo combinatorio. Pues, entonces, vimos cuatro ejemplos ilustrativos el día de hoy. Esos son los más importantes. El primer ejemplo ilustrativo que vimos fue ordenación con repetición. El segundo, no se nos olvide, ordenaciones. Nada más ordenaciones. El tercero, permutaciones. El tercer elemento ilustrativo, permutaciones. Y el cuarto elemento, el cuarto ejemplo ilustrativo de un cálculo combinatorio. Son las combinaciones. Y aquí está.